El que está muy contento es Jack Nicholson, ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Los Ángeles. Este es el informe para TV Show. Jack Nicholson Day en Hollywood. Un día inolvidable para Jack Nicholson. Y no es para menos, su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood era toda una realidad. Nicholson recibió la estrella número 2077 ubicada frente al teatro chino. El actor deleitó a sus seguidores con una frase clásica de su película, El Resplandor. Aquí está Johnny. Jack, como le dicen sus seguidores, estuvo acompañado de sus hijos, su nieto y su novia. Nicholson ha sido nominado 10 veces al premio Oscar, ganó 2, 1 como el mejor actor y otro como el mejor actor de reparto. Actualmente el actor encarna al presidente de los Estados Unidos en la película Marte Ataca. Actualmente el actor encarna al presidente de los Estados Unidos en la película Marte Ataca.